Letra Sexy Trip Ay a mi me gusta como tu te mueves A mi me gusta como tu te mueves Ay a mi me gusta como tu te mueves A mi me gusta como tu te mueves You are the wind from town La reina de la zona no perdona La dueña de la esquina she the wanna feed the cana Light of the weed marijuana prende It's bad girl pero no se vende Ella se lleva por la música rompe ese ritmo Coge a las demás galvan pa' un abismo Pero que terrorismo tan horrible Tiene un pum pum creo que es indestructible Sigue bailando wine 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 De donde salio tanto flow No puedo creerlo Wine 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 Tu tienes que romperlo Tu si sabes mover letra Ay a mi me gusta como tu te mueves A mi me gusta como tu te mueves Ay a mi me gusta como tu te mueves A mi me gusta como tu te mueves Esta es pa' que lo bailen todas las mujeres Pa' que todos los males se le peguen Actívate yo se que tu te atreves A mi me gusta como tu te mueves Te gusta porque sueno criminal El ritmo suena animal y el guay bien original Cuando lo escuchas te dan ganas de bailar Y tu cuerpo solo empieza a moverse Sola se monta en un viaje Con sus movimientos salvajes Haré que hasta el piso bajes Mueve el pum pum nunca pares A mi me gusta como tu te mueves A mi me gusta como tu te mueves Ay a mi me gusta como tu te mueves A mi me gusta como tu te mueves Ay a mi me gusta como tu te mueves 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 Síguete moviendo que te quiero ver Así pegadita contra la pared Tú no vas a creerla si te cojo yo Sola se monta en un viaje Con su movimiento salvaje Haré que hasta el piso bajes Mueve el pum pum nunca pares Sigue bailando wine, wine, wine De dónde salió tanto flow No puedo creerlo Wine, wine, wine Tú tienes que romperlo Tú sí sabes moverlo Ay, a mí me gusta cómo tú te mueves A mí me gusta cómo tú te mueves Ay, a mí me gusta cómo tú te mueves A mí me gusta cómo tú te mueves Esto es pa' que lo bailen todas las mujeres Pa' que todos los manas se les peguen Actívate, yo sé que tú te atreves A mí me gusta cómo tú te mueves Suena el bomba, Redim, tú te mueves Con Rayo y Toby, tú te mueves DJ Bomber, suena la bomba Pa' que la guía le coja la onda Oigan, con el sello de garantía Rayo y Toby, yeah man This is only sexy trip Rayo y Toby, Bomber This is The record from San Andres Island Letra loca Oye A mí me gusta cómo tú te mueves No te hagas tú la difícil El tiempo sigue pasando Tú eres una ninfomanía Tú eres una ninfomanía Que me está descontrolando Tu mamá está enferma Y al parecer esta noche la cura soy yo Oh, 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 oh I can do what I do You're my...